...habla de lo que ocurrió en México, por eso nos es importante. O sea, sí habla de esta fragilidad, de esta condición humana y de este egoísmo, de esta soledad en todos los personajes. Que finalmente esto podría ser el restaurante de comida taichina vietnamita del centro de la calle... Cualquier café de chinos. Cualquier café de chinos. Y creo que eso es lo que es el teatro, tiene que hablar de esta indignación. Y creo que esta obra habla de esta indignación, pero por supuesto que nuestros dramáticos, David Olin, con asesinos insensatos. Y también está Alejandro Ricaño, con Tim Tur, que está constantemente hablando de la situación, a veces en un contexto más cercano a México, donde el contexto es absolutamente mexicano. Pero también, pues de pronto Shakespeare nos puede hablar de esta indignación, ¿no? Sí. Fuimos a ver Macbeth y estamos hablando de eso, de la corrupción, del deseo del poder, de la traición. Que pues somos... Es la naturaleza humana, que es simple y sencillamente. Y dramaturgos en provincia, ¿no? Como se les suele llamar. Los dramaturgos del interior, como Humberto López en Sonora, es una dramaturgia interesantísima y totalmente crítica sobre el universo de la frontera. Acá también hay banquitos en Chihuahua, ¿no? Y de nosotros siempre deligerantes, siempre... Críticos. Críticos. Sí.